Bueno pues aquí estamos con el carro, el carro que está teniendo problemas Tiene problemas, hay alguien que sepa, hay alguien que sepa de esto porque el mecánico ya me está sacando Me está sacando y saca dinero y no sabe ni que es Me fui a meter a un taller que la verdad arrepentido soy porque Me ha sacado dinero, lleve el carro porque se apagaba cuando frenaba Y así cuando daba la vuelta también Ya le cambio muchas cosas, me ha sacado mucho dinero Y no da con el problema, apenas me acaba de prender la Me acaba de prender el motorcito a la luz del motor Donde dice que es un sensor Pero según el mecánico cuando lo encuentran lo voy a llevar a que le cambien el sensor a ver si es eso Pero alguien que sepa de esto Porque este carro Bueno, es lo único que me da problema, corre muy bien, está muy bien Pero hay un sensor que está dando problemas que va allá atrás Va aquí atrás por acá, no sé El sensor va aquí atrás de ese cable De ese solito Por allá adentro, atrás Está un sensor que Que me dice Según que es A ver si lo alcanzamos Vamos a ver Ah, donde está, donde está Bueno, está por allá atrás Creo que no se ve Dicen que ese es el que está dando lata Ahí está Ese, un cenegrito Es el que está dando lata Pero el mecánico según lo encuentro Ya me sacó mucho dinero Y no No le ha dado Porque lo llevé por eso Ya le cambió muchas partes Y no No le da Para alguien que sepa de esto A ver si me Me dice Me dice por favor Ok Es un Chevrolet Impala Tu carro Ok Y gracias amigo En picoteo ¡Gracias!